hola le doy la bienvenida nuevamente a nuestro vídeo de todas las semanas donde le voy a presentar otro producto de nuestro catálogo en esta oportunidad se trata de una polera de vestir una polera para trabajar no es una polera para meterla al agua por eso también el cuello los botones es una polera con filtro v50 más que significa que el 98 por ciento de los rayos ultravioleta no traspasan la tela que es un muy buen nivel de protección se trata de una polera en este caso manga corta que tenemos el nombre es para hombres y para mujeres de un corte recto tiene un corte recto lo que ayuda a que no se ajuste al abdomen por lo tanto no es una polera que vaya a quedar muy apretadita al abdomen por si tienes un poquito de poncherita o guetita no se diga justa eso es súper bueno esto estas poleras son para vestir no son para meterlas al agua para hacer cualquier tipo de trabajo en el exterior muchos de nuestros clientes la ocupan para trabajar el día a día en el verano cuando tienen que salir a terreno solamente se ponen bloqueador en las mangas con lo que queda descubierto o en su efecto también pueden usar las mangas protectoras que también tenemos filtro b y cubren esta parte así no queda la quemada del camionero como le dicen esta polera se puede lavar con 60 grados en la lavadora se puede meter a la secadora y también se puede planchar con temperatura baja como es como esta polera esta polera es del área laboral de IQ IQ es una empresa alemana que tiene muchas certificaciones de calidad y están respaldados por muchas entidades alemanas en lo que respecta a la protección también en el área laboral tiene varias certificaciones muy importantes por eso es un producto también que tiene muy buena salida en el área laboral en Chile tenemos lo bueno que tenemos un gran margen de detalles esta polera se fabrica desde la talla s hasta la talla 7 x l así que el tamaño no es una excusa para proteger a tus trabajadores como les digo también lo tenemos en mujeres es una polera bastante simple bonita simple se puede combinar con cualquier jeans es de un color bastante neutro les doy muchas gracias por verme siempre en nuestro canal de youtube pueden suscribirse por escucharnos en el podcast de colorido.cl y por supuesto por seguirnos en nuestras redes sociales un detalle que se me olvidaba era que para elegir la talla tienen por favor que tomarse las medidas que se piden en la página en la tabla de tallas que está abajo en la imagen del producto porque es la única manera en que ustedes puedan estar seguros de la talla que están comprando que les va a quedar bien ahí se les pide que mida por favor el contorno de busto hay algunos hombres que pueden que tengan un poco de poncherita obviamente ahí la medida de cintura no les va a calzar pero lo más importante es que midan el busto o sea no hay ninguna polera en el mercado que vaya a eliminar esa ponchirita por lo tanto ayuda ayuda el hecho de que tenga el corte sea recto para que así no se ajuste tanto y se vea de igual manera bien ahora sí muchas gracias que estén muy bien y nos vemos la otra semana con otro producto de nuestro catálogo chau 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 Gracias por ver el video.